vale alex traza a la muerte capital de los cielos crack bandas en la partida que acabo de enfrentarnos ahora mismo había hablando de las extrazas dos calegos y esa muerte igual la última vez que jugamos con ella quedamos en segunda posición me dieron mierda no sé si os acordáis que me dieron basura total a la muerte capitán banda una amiga voy a jugar me voy a jugar con el extraza yo creo que a mí lo primero es que no me van a dar dos calegos ni de coña vale a veces al menos me des en algún triple o alguna cosa así que los calegos al final así no los acompañas con esta cosa de promo tracos y después nadinas tampoco lo saca tanto el calico podría ser un epílogo de nivel 5 yo creo y que está en bolsín hemos ganado hemos quedado en primera posición con bolsín hemos ido con el combo y me ha funcionado y en el como en la partida definitiva contra contra la extraza justamente y ese mal fac se suscriba al canal dice muchas gracias por dar suscribirte de esos dos veces citó al canal es ese mal fac es de qué brava tienes que te ponen las estadísticas al seleccionarlo ese es el firestone creo que es más que el deck tracker tengo dos no sé si veis aquí uno este es el firestone y este de aquí es el deck tracker este creo que no sé si lo llegáis a ver este tío no sé por qué coño no se muestra preparado para lo que te espera a mí la vez va a robarle el pedecito posiblemente sí yo voy a ir a dragones cien por cien pero digo jugamos hace no mucho esto y fue una efe gigante bueno no le quedamos segundos pero que me dieron mierda a muchas gracias dorampe por pasarle el link a muchas gracias aún puedes enderezar la cosa si yo me iría para arriba no me van a dar ningún no vamos a dejarlo así tío no me sirve 66 por ciento vaya tocando un cambio el siguiente turno subimos vamos a dejarlo esta vez así tío lo que sé lo leo por ejemplo contra un combo una combo de bestias por ejemplo empate casi bueno si hubiésemos había un 4% de empatar y un 95% de perder o sea que aquí bastante bien un cambio subir a que subir me llevo este aunque no me sirva de nada más adelante así que me puede servir para mí me vale así vale este me puede ayudar a para buffar un poco las crías rojas si queréis maravillosa actuación aquí ya me he ganado al menos algo ha limpio y la fiesta a llevarme este podríamos subir dos veces seguidas pero eso sería comerme daño y al final no me van a dar nada triple a nivel para arriba de la mía me voy para arriba ya vamos a dejarlo así esta está en nivel 3 sacadas a caer un triple en agastres el siguiente turno vuelvo a subir para limpiarme algo tío y han pegado más fuerte pues poco vamos limpiar van muchos anagas este entiendo que sí no van mucho nada la cosa es que aquí me la voy a jugar y podemos congelar incluso llevármela vamos a ver bueno pero espera 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 que aquí ya se ha deshinchao aquí ya se ha deshinchao en fin a lo mejor a lo mejor volvemos y todo está aquí está aquí está aquí a finales de noviembre porque tiene vacaciones también hay o qué muy buenas a bs 707 bienvenido empatamos no el razón tío si catalán soy un ratón ahorrador en los catalanes hay tan retas como suelen decir venga dame dame este hay mierda maravilloso mal no pasa nada llevo este he abierto un portal lleno de nuevos reclutas deberíamos de meter la segunda estas espirras me dan un poco más de igual la verdad no voy a engañar la cosa es que vender ahora mismo vender los tres ahora mismo es un poco loco este no te voy a meter ya porque me vale para este para este este para el otro y congelamos sólo que ya os digo podríamos vender estos tres meter este meter este me quedo con el cine esbirro bueno vale vamos a dejarlo esta vez así yo no sé cómo lo que ni se ponen tan borrachos aquí tío eso yo no toma jódete mira que bien se han portado las crías rojas ahora me dan cosa venderlas se han portado aquí muy bien lo que dice aquí se ponen hiper mega borrachos yo entiendo que también en sus países no se ponen tan 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 borrachos pero es que aquí llegan y entre eso y que les da por tirarse de los balcones están loquísimos tío lo que dice yo no sé si lo sabéis en latinoamérica pero aquí en españa se mandan todos los veranos un montón de ingleses aquí vienen de vacaciones se tiran de los balcones a las piscinas y se matan tío pero un montonazo yo no sé por qué eso aquí los españoles no lo hace no sé por qué me hacen eso pero todos los veranos se matan un montón de ingleses haciendo eso haciendo el puto loco estoy aguantando a ver si me dicen este triple si no se va a tener que ir fuera si le doy esto a esto entiendo yo que no lo pilla para siempre no creo yo no lo sé en principio no esto se lo damos antes se lo damos a priori antes del combate por lo cual no debería de cogerlo han llegado nuevos reclutas maravilloso papaya nadie va a dragones no no al final me van a ganar yo sé que al final me van a ganar mi damage joder ya puedes haber parecido antes tío llevo todo el turno aquí dando vueltas Nagas 4 Este va a hacer bien poco Creo yo Pero venga Voy a dejar este aquí Me va a ganar Vale 11 le metió a este Y nosotros empatamos Contra él O sea que Ah pues no 1,28 para mí Venga pega aquí Bueno No, no has pegado muy bien No pensaba que iba a llevar Los espíritus más tachos Mal Se acabó a mataño No sé si aquí No sé que cojones hacer aquí En el sitio de la nadina Ya llevando Me voy a ir para arriba A ver Lleva escuditos Bestias 6 Escuditos no creo que lleve Creo que prefiero Seguir dejando este Me dan un poco más de igual Este puede quitar un escudito Van Robot Robot Dragones Al final esto Todo lo voy a vender Antes que me ha ayudado Ha quitado un escudito Voy a quitar Mi renta más este Tiene que ataque Nah Tomas por culo la cría Ahí está de nuevo Ahí tenemos el Promo Draco Congelamos Todo el mundo A la pista de baile Si no lleva varón No me preocupa Este me puede venir bien Como os decís Pero aquí para quitar los escudos Pero eso estaba viendo Que van varios a robots A los robots Este sé que me podía ayudar Un poco Pero es que al final Todo se pasa en lo mismo En estos Si son dos graditos Promo Draco y Terracosa Así que no hay otra cosa aquí Yo no veo últimamente A nadie jugando Dragones Hay muy poca gente Pero es que al final Se están comiendo Este se va a comer Bastante daño No estamos nosotros Aquí Eso que está Al final Nos alcanza Esta ronda Es tuya Esta al final Nos alcanza Dame un triple Colega El robot 5 Va metiendo De 14 y de 15 Vale Este Yo creo que habría que meter este En ese caso Habría que vender este Este se va a ir fuera Esto se queda Por eso he dicho Lo del puto triple Que tenemos los tres Además Los tres más importantes Chicos Este lleva combo El robot 5 Metiendo de 14 y 15 Y me dan el zap Lo siento mucho Pero este se va afuera Vale Y se va a seguir Quedando como está Parece que tus planes Empiezan a dar fruto Los dragones Son un poco aburridos Aburridos Porque Porque no hay gran novedad Ahora mismo Creo yo No lleva el combo El cabrón Me he equivocado Lleva este Lleva este Para buffar ¿Qué? Eso que es que esto Tío A uno A uno Vale Hay like Hay like De ese 26% Mira que me voy para arriba 30 Esta se va para abajo El naga Sube que al final Los naga van a tener Más estadísticas Que nosotros Ha mordido Voy a necesitar este Más adelante Pero mientras Necesito un triple Por favor Te lo pido Kalecos No me va a servir El kaleco Ya lo digo Además yo aquí No me quito Ninguno de estos Esbirros Para hacer dos espacios Para el kaleco ¿Vale? Ni de coña A ver si lleva el combo Este ahora macho Este principio Barro vos 3 No creo Prefiero un triple Me lo voy a llevar Pero de momento Quiero el triple Por favor ¿Dónde está el triple? Tengo 3 Tío Vale Bien Gracias Nadina Prefiero Nadina Ahora mismo Más que otro kalecos Pues nada No sé Ninguno Pues bueno Pues vale El destino del mundo Depende del equilibrio Ya el señor El rey El rey Se acaba de suscribir Al canal Muchas gracias Rey Thank you Necesito Necesito más triples Estos van a ir al final El robot 3 No sé si incluso Jugármela Que No Si es que este No puedo ponerlo aquí Voy a poner Este aquí A ver si me quita Algún escudito Porque van a llevar Escuditos Y ya después El resto Muchas gracias Sonar Tío Y Ravid Tío Se han suscrito Cogiditos de la mano Ese es que los dragones Están Que apestan Hace falta otro dragón Es de nivel 6 Correcto Y yo el kaleco Yo le pondría Justo Uy que buena Yo el kaleco Lo pondría De nivel 5 Tío Yo le bajaría Las estadísticas Y de nivel 5 Pero más tranquilo Que nada Vamos a agufarlo Un poco Son epiduras Que al final Me valen Una moneda Bueno Este por ejemplo Con el grito Joder macho Me van a dar El kaleco terado Antes que Que el promodraco O el sangre baja O el otro Me la puedo jugar Y pasar de esto Es que esto Me va a joder Como Me lo voy a llevar No me va a rentar ¿Vale? Pero para hacer Un olor y que no me den Nada que me valga Me prefiero meter Ya A ver si me diesen Otro triple Lo sencillo sería Que me diesen En el siguiente turno Este o este Con el triple Y de ahí me diesen Este o este O sea Me diesen este con el triple Y de ahí me dicen La nadina Eso sería brutal Pensar que En medio tochos Lo único que tenemos Ahora mismo Es la tarecosa El resto 39 26 Y esto que ya os digo Ya me va a servir De nada Pero bueno 21 para mi Y 49 para el Sin nadina Yo no Bueno Nuestra tarecosa Sigue ciclándose No está mal Pero Mal Mal Ahí Bueno bien Pegarme todos ahí A los caritos Vale A uno A uno A uno A uno Vale Se fue Vale Vale aquí El empate Joder si me vale Vale bien Venga 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 Que es lo que acabo de decir Vamos a ver Dame todo Una nadina Veis Aquí ya F gigante Robots Me llevo este Por si alguien Lleva ese combo Me voy a llevar esto Para ciclar No Llevando Dos de estos Tampoco está tan mal La metemos ya Llevar a combo No No Llevaba Estaba ciclando No no Esto hay que meterlo Ya por cojones Entonces yo creo que hay que meterlo Ya tío Y ya en el siguiente turno Posiblemente Cargarnos Si me diesen el promodora que ha dorado Sería lo suyo Y de ahí Me diesen este Tío Pues sería brutal En cabeza Significa que otros Podrían empezar A evitar 82 para mí Me dice Pegar yo primero es bien Ah Que él lleva casi todo Con escudito También A mí me ha jodido Vale Ya este no tiene más escudito A 6 Me vale Bien Otro que no tiene escudito Vale Se nos muere Joder Como le ganemos a los negras Se puede Si me dan Los triples Que me quedan Ahí yo traigo Y no se puede Este otro Va a ser muy Loco Mi renta Más este Que este Yo también no lo digo Yo me lo voy a llevar Venga Un triple Me toca vender este Me da igual Venderlo ya Pues sí Pues sí Yo diría que sí La cosa es La otra de la cosa Quedando ya 4 Me la he pillado Por impulso Me la he pillado Por fucking impulso La cosa es que Este ya no me va a servir Cuando meta la segunda Nadina Lo digo Porque puedo Buffar un poco Más Que tampoco Es que le vaya Voy a sacar mucho Y si le meto Viento furioso A esto La cosa es Vender este Y meter este Y meter este O vender este Es que este Ya no voy a tener espacio No sé Que me den el dorado Este Vale Lo he comprado Y bueno Y lo vuelvo a vender Vale Y este Que se queda ahí Vale Y este El último 79 Para mí La putada Es que este No cae El primero No sé Que me lo limpien Tiene un puto 2-4 El cabrón Vale Un pesado menos Vale Bien Pues ya está ¿No? A no ser Que me limpien Este ya Joder Tócate la puerta Pero en cuanto Se trae Ticas Este va Muy bien Este no va No va Cuidado Que este Si que me puede Limpiar Alguno Que otro Nah Pero se me era igual El Kalecas Chicos Al final Si os fijáis No sirve De mucho Creo yo Ya el Kalecas Era Cuando sacaron El juego Cuidado Que esta Me va a ganar Ya vale El otro Ahora aquí He necesitado Le provocar A uno De estos Para no perder No perder Los dos Los dos Que me dicen El triple A este Joder Razor Vendiendo Y comprando Joder No Ese no Joder Colega Y los provocares Deja de darme Magnadina Deja de darme Magnadina Tío Así también Me la puedo jugar Vale Pero obviamente Prefiero uno Con provocar Vale Pues bueno Pues este Ya se va Me pillo Un este Mismo Y ya está Ya la mesa Es Y saca el metodolado Ya la mesa No la voy a cambiar Mucho más Este Este que va a ir A ver Podríamos hacerlo A los A los Guarretes Que sería Este aquí Solo que no le saco El todo Pero bueno Ahora que tengo la segunda Puedo seguir sacándole El provecho También aquí Vale Por si yo pego Primero Por si acaso Porque tengo dos escudos Que si no Porque tenemos Tornadina Si no ya os digo Yo me voy a fijar Que espirro lleva El cabrón Vale No me matas Uy Que no me maten Este rápido Tío Que tienen que aguantar Uno Pero ya se no le queda Bueno Dos espirros Tocho Pero mis espirros Son más fuertes Que los suy Yo Si 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 Nada Toma Que bonito Tío Que bonito Tío Oye Segunda partida Segunda victoria Cuidado que Razor Voy a tener que tirarme Dos o tres días Si jugar al juego Para mentalizarme Y ganar Dos partidas Seguida En primera posición A ver Analizando Analizando A la estraza No he subido Muy locamente Pero hemos estado Subiendo para arriba Me han dado Dos espirros Que bueno Lo justo Lo justo Y necesario Ni era muy bueno Ni era muy malo Y ya después He sido Ir tirando De los promodracos Y de las taricosas Es que ya El caleco Fijaros que le hemos sacado El extra Pero no es un epiro De nivel 6 Tío El caleco No es un epiro De nivel 6 Ya antiguamente Si Cuando metieron Ya el promodraco Y la taricosas Yo creo que pudieron haberlo Bajado perfectamente A nivel 5 Es que le bajen las estadísticas Pero que lo meta A nivel 5 Pero creo que El caleco Ya lo renta Para nada O que le suban Las estadísticas Al caleco Cuando juega Gritos de batalla Pero es que Está pasado de moda Creo yo El maldito El maldito El maldito Caleco La nadina Va a ser También de las mejores Epiro Obviamente Para ir a dragones Y más si vamos A full dragones Pero bueno Vale Aquí ya os digo No hemos tenido la suerte De que nos diesen Bueno No es tan malo Que nos han dado Y hemos ido aguantando Así que al final Las composiciones de full dragones Es siempre lo mismo Tío Las promodracos Los teracosas Los sangre baja Y la nadina Es que con eso Es lo único que yo veo Es que podéis sacar El máximo provecho A full dragones Gracias por ver el video